Epocas Radio Reina Epocas Radio Reina Epocas Radio Reina Epocas Radio Reina Sin duda alguna es una carrera muy impresionante, muy digna de aplaudir y de admirar. Paso es que yo te amo y te admiro mucho. Paso es que yo te amo y te admiro mucho. Yo te amo y te admiro mucho. Y sobre todo muchas gracias por siempre hacerme partícipes a mi mamá, a mis hermanos y a mi en esta etapa, en este contexto de artístico. Porque era lo que me comentaba, decía, quizás para ti es muy normal pero no creo que todos tengan un papá, un tío, algo por el estilo que se relacione a este medio. Entonces lo que quiero presentarles hoy es principalmente, él va a ser el protagonista. Vamos a ver un poco de lo que es su programa, nos va a contar cómo inició, algo de lo que ha hecho en el radio y pues acompañamos. Ahora sí, Paba, cuéntanos un poco de cómo fue tu inicio en este mundo de la radiodifusión. Bueno, a mí en radio me gusta porque mi papá, que en paz descanse, siempre tenía estaciones de otro lado. Comenzé con la música, siempre escuchaba música instrumental, música en inglés, mi mamá escuchaba música. Y cuando yo era niño había una serie en la televisión en Canal 5. De verdad no recuerdo la serie pero era un locutor nocturno que salía toda la noche y tocaba el radio. Yo decía, yo un día quiero estar en una estación de radio, porque imaginaba así como algo muy mágico, como en realidad es. Y le dije a mi papá que un día quería estar en el radio y en lugar de reírse me dijo que sí. Pasaron muchos años y yo creo que pensó que así como que no, no, no era, no, porque yo era una persona muy introvertida. Bueno, sigue siendo una persona muy introvertida. Y pasaron el tiempo y cuando iba a estudiar una carrera universitaria yo creía que solamente estudiaba ciencias de la comunicación. Que podía acceder a los medios de comunicación y estudié la carrera pensando en ello. Pero mi papá, que en paz descanse, conocía a Pascual Centeno. Un abrazo tal cielo, que realmente él fue, gracias a él es que llegué aquí. Papá habló con él y Pascual Centeno sin conocerme. Siempre estaré agradecido inmensamente, me trajo a la estación hace ya 27 años. Y me presentó con el señor Reina, con Chole también, que ya no está en la estación. Ya le pasó, dejó de trabajar aquí, pero una persona muy importante también en mi formación. Y el señor Reina me dijo que me había dado la oportunidad, pero pues que tenía que ver, pues yo no sabía nada. Si ahorita me equivoco, que tenía 27 años. Y duró un año, literalmente, más de un año, viniendo cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días. Buscando la oportunidad, conocí mucha gente muy famosa en ese entonces. En ese entonces fue el boom de los discos de los DJs. Y estaba otro locutor, Juan José Sánchez Beltrán, que ahorita es todo el único nivel nacional de cadenas. Y él se va. Y después de ella, el señor Reina, yo creo que dijo, no, pues este, como que no, no se va a ir. Y le pedí la oportunidad de hacer algo similar a lo que decía Juan José con mi estilo. Y precisamente que es como lo que estamos tocando, música diferente a lo que tocaban mis compañeros. Y así empezó la aventura, los primeros programas de acá de Aburrada, que eran grabados un año más o menos. Perdón, un mes. Un mes grabando los programas en cassette. Y lo malo de los cassettes es que como no le tanteamos bien, dijo aquel, pues un día se acabó antes de que se acabe el programa. Y el Buero Castillo, un gran compañero también, maestro, con maestras, me dijo, pues órale, ¿cómo vas? Y así empezó la aventura de hacerlo en vivo. Hasta la fecha el programa ha pasado para varias etapas, duramos muchos años en sábado. Creo que como inició un breve lapso como de dos años, año y medio en domingo. Y después me fui a las noches pensando que esto a lo mejor ya no iba a funcionar. Pensaba que en la noche nadie escuchaba el radio, pero sin querer se cumplió el sueño de que de niño quería que era precisamente estar de noche. Y se logró. Y es donde se da esta aventura que les decía de mucha gente que conocía otros países. Y por cuestiones personales regresamos al domingo pensando que era otro público, pero toda la gente que nos escuchaba de noche, pues ahora nos escucha de día. Y ha sido increíble que tengo radioescuchas desde tres años hasta gente de, no sé, sesenta, setenta años, ochenta años. Y es lo bonito, no tiene precio. Y más, yo lo hago porque me gusta. No espero nada a cambio, pero cuando habla la gente como ha estado llamando el día de hoy cada semana y me platican sus experiencias, sus problemas, o que están esperando el programa cada ocho días, pues algo que no tiene precio. Entonces, sin querer, soy parte o he sido parte de la vida de muchas personas. Tengo fans que me escuchaban ellos, se casaron, me escuchaban sus hijos y ahora a veces sus hijos me escuchan ya con mis siete, dieciocho años. Ya me siento como chabelo. Entonces, pues algo que no tiene precio. Y sin duda, no, no lo voy a poder lograr sin el apoyo, pues de Aleli y de ustedes. Es que... Me he sacado mucho para poder estar aquí, cumplir mi sueño. Y sobre todo, pues para tratar de cumplir el sueño de muchas personas. Este... Cuando hablan y me dicen lo que pasa, que significa que pongamos una canción o algo, este... Pues la verdad, una vez no sabe que tanta trascendencia pueda tener. Finalmente es por lo que lo hago, este... Esto me ha dado la oportunidad de conducir en muchos lados, presentar a mucha gente, estar en muchos escenarios. Aprender siempre de todos, este... El equipo más nuevo, este... Lo... Vamos, lo que hay en boga, entonces... Es como... Esto es como un gimnasio, estar ejercitando, ejercitando, ejercitando. Y cuando salgo a conducir, pues la verdad es como tratar de estar en forma. Corre y... Tiene que estar entrenando. Y la verdad, estar aquí cada ocho días, pues es como un sueño hecho realidad. No sabemos cuánto va a durar. Pensamos que va a ser un año, tenemos que hacer dos años. Ya va a 25. No sabemos si va a acabar mañana. Pero... Pues hasta el último programa, siempre hecho con el corazón. Excelente, Pa. Muchas gracias. Justo como lo acaba de mencionar, este señor de aquí es bastante introvertido. Nosotros le decimos que es... Es reservado. Muy, muy contrastante al carácter de mi mamá. Pero... En esto que es su pasión, su hobby, la verdad es que se mete de lleno. Incluso tiene hasta su... Su... Su look de locutor. Hoy viene un poco más formal, más a... Como nosotros lo acostumbramos a ver, porque es un señor muy... Muy elegante, muy... De mucho aporte. Pero cuando viene aquí a la radio, se... Se mete en su papel. Se usa playeras de superhéroes. Se usa... Eh... Chaquetas universitarias. Chaquetas de mezclilla. Y la verdad es que es todo... Todo un personaje. Para los que no lo conocen, en general como les mencioné, es bastante... Como lo dice, introvertido. Pero una vez que está aquí en el radio, se... Se convierte en... En ese personaje que lo ha acompañado más de 25 años. En el famoso Alejandro Corpus. Y... Y pues nada, esto es un poco de... De lo que es su vida aquí en... En el radio, que... Que es esto que le gusta. Y hace rato hacíamos una comparativa que... Más o menos inició a la edad que yo tengo. Eh... Y en su época, era lo que decíamos, como que era más accesible. Digo, entre comillas, ¿no? Porque no cualquiera se le da esta oportunidad. Pero... De tener voz. De tener... Eh... Un mensaje que dar. Eh... Es similar a lo que estamos haciendo nosotros los... Pues ya ni sé en qué generación vamos. Porque nosotros no... No pertenecemos a los millennials. Si no somos una generación después. De esto de las redes sociales. De... De dar mensajes. De... De alzar la voz. De... De querer compartir experiencias. Así como él lo menciona que... Con una canción. Con... Con algún... Algo que él pueda decir en su programa. Eh... Pues trascienda. Eh... De época. Que se llama Un Recuerdo. Pues así lo estamos haciendo nosotros. Y básicamente hace rato. Lo definió bastante lo que es este canal. Que es... Recordar de aquí a unos 20 años. Me imagino que él recuerda sus experiencias de cuando empezó. Pues es una satisfacción muy grande. Ese es como que el propósito. De que aquí a unos 20 años. Poder... Ver ahora en este formato. Que son videos como tal. Y... Un recuerdo. 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 Pada, te noto algo consternado Quiero suponer que algún radioescucha Te acaba de marcar Cuéntanos un poco De esta experiencia ¿Qué te cuentan? Cosas personales Felicitaciones Pues es curioso porque de hecho Como pueden ver, tenemos muchos medios Tengo tres medios de comunicación Más la computadora, más el mensajero Más el teléfono Pero sin duda, escuchar a la gente es el mejor Regalo Sus cosas personales Sus experiencias, sus logros Ahorita me acaba de hablar en la radioescucha Que tengo muchos años sintonizando Que desafortunadamente perdió dos familiares En estos días Y pues está contándome ahí su sentir Y se agradece, ¿no? Que a veces lo buscan a uno para escucharlos Porque pues realmente es lo único que uno pudiera O puede hacer Quizás dentro de Sus carencias Uno darles algún consejo Entonces Me gusta mucho Soy de los de la vieja escuela Que platico con la gente Ya normalmente en las estaciones nuevas Todos con mensajeros electrónicos Inteligencia artificial Este Como pueden ver aquí tenemos Mezcladoras digitales Este Mensajeros digitales Este Programas de música Pero Dos Dispositivos Tres dispositivos Para estar en contacto con la gente Pero Estas dos líneas telefónicas Siguen siendo el fuerte de este programa Entonces Ahorita se acaban de comunicar también De Tierra Blanca Ahorita ya se comunican desde Roche Aarón, Texas Este Entonces Escuchar a la gente Viva voz Es algo que no No tiene No tiene precio Cuéntale rápido La historia del soldado Que es de mis favoritas Y siempre Me acuerdo mucho Ok Si quieren Ahorita inclusive ponemos el tema Este programa Tiene 25 años Bueno ya tiene más de 25 años al aire Luego les platicamos la historia Como indígenas Todo esto Pero Una etapa de este programa Se transmitía de noche Todas las noches Los lunes Y entonces De noche Mucha gente Empezó a escuchar De varios países De Alemania Obviamente Del estado de Guanajuato De México De muchas partes de México Y casualmente Me empezaron a escuchar Desde el Fornox En Estados Unidos Y un paisano Este Me empezó a sintonizar Y siempre me pedía La misma canción Que es el Mayor Tom De Peter Schilling Es una canción de los ochentas Y después de tanto pedirla Me dijo que era soldado Y un día Este Me escribe En el mensajero electrónico Y me dice Que para despedirse Porque Lo acababan de De enrolar a Irak A la guerra del Golfo Este Y se despedía Y decía Pues era algo curioso Porque era como despedirse De De ser que quizás Ya nunca volvería a regresar O volvería a regresar Muerto Y pues fue lo último Que supe de él Pasaron cuatro años Más o menos Si se va de rápido El tiempo en esto Y me volvió a escribir Diciéndome que había regresado De Irak Que esa no es algo Y me pidió Nuevamente La misma canción El mayor ton De Peter Schilling En donde toman La tocamos Para que la identifiquen Fue una canción Muy famosa En los ochentas En los momentos Las carnes En algunos comerciales Pero yo me acuerdo Más bien De esta persona Y que es como La historia de las personas Muchas canciones Que tocamos La gente Las hace suyas Un pasaje De su vida Un pasaje Que esté viviendo bueno A veces no tan bueno Este Y me gusta Porque la gente habla Y me platica su historia Y se convierte esto En algo muy interactivo Este Independiente de los medios Que como pueden ver Siguen llegando mensajes Aquí ya tengo tres atrasados Acá también Entonces este No, pero también Porque me regañan Que no complacemos Pero no sé Es que Toda la gente quisiera Este Tener este Pues este Su canción Entonces me siento Como los Locutores de antaño Que era De las nuevas generaciones Pues ya Son más Los youtubers Los tiktokeros Pero antaño Pues era Era el honor Que el locutor No dijera tu nombre O mencionara Tus saludos Tus canciones Tus hands Tus Los Tus En